¡Suscríbete! Colo-Colo y anote en cuatro minutos el primer remate a puerta del cacique. Intenta otra vez Colo-Colo, tensión en transona de curvas, acá está jugando Parra. ¡Ay, ay, ay! Parecía que iba más fácil para Carabalí, se fue ajustado el lamento de Parra que probó de lejos otra llegada de Colo-Colo. Naufragando hasta el momento Esteban Valencia y César Pérez en el medio campo del conjunto calerano. Augusto Max todavía no encuentra claramente su posición, pero es el sector donde más se establece la superioridad del cuadro de Colo-Colo. Intenta Pizarro, atención, aires de ataque para Colo-Colo con Parra, busca la derecha, se limpia el camino, quizás una de más. ¡El remate ajustado de Bonava! Hacia su izquierdo, Marc Carabalí, probó Esteban que convirtió un golcito a inicios de semana contra Magallanes. Ahora se tuvo confianza, sacó el remate y la pelota se va a penita desviada. Tenía que estar los Múnacos o Agustín Rodríguez, acá el intento es de Colo-Colo con Palacios. Atención, viene rápido Palacios, uno en el camino, puede ser dos, prefiere el pase. Hilde el remate, antes el pase, se gole, golazo. ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo Colo-Colo! La mano salvadora, grandes reflejos de Carabalí. Linda jugada, buena conversación del cacique y Carabalí evitó la apertura de la cuenta y sigue la acción. Esto es muy bueno de Leonardo Gil, del número 5, levanta la pelota para Palacios, que había hecho la diagonal. No alcanza a darle al balón el extremo de Colo-Colo. Balón para Quintente, Palacios, Palacios y Gil. Hay una jugadita, un toquecito y le falta a Colo-Colo Pulido. Sí, que lo han filtrado bien. Bueno, primero porque en Calera acumula mucha gente cerca del área, pero han estado imprecisos. Busca la Calera, buena jugada de Díaz, remate a puerta. Y está así, está así Aldo, en la primera, en 43 minutos. A que le ponen ciertos pelitos de punta a los hinchas de Colo-Colo. Remate recto que contuvo Cortés. Ahora la pelota salió al lateral para la Calera. Siempre buscando Gil, el toque para Pavés, otra vez Gil, serie de pases. Rompo unión la Calera con Augusto, intentaba Max. Ahora le queda otra vez a Gil, Gil con Vicente Pizarro. Se desvió el hombre de la Calera, le queda ahí a Wimberg. La metan al punto penal, el cabezazo, qué linda jugada. Serie de pases sin tocar el piso. Lo último de Palacios que se tapa la cara. Reaccionó bien sobre su izquierda, Carabalí. A buscar el tiro de Gira. La zurda de Leonardo gira el primer palo. Nadie le dio, nadie le dio. Notí a Parra. En el primer palo estaba esperando. Falcón. Eriana, cuidado con esta. Atención la Calera. Está para Eriana. Se lo perdió. Se lo perdió Eriana. Qué increíble. La reacción felina de Brian Cortés. Y cuando estaba batido el portero, no le llegó bien a la pelota. Lo entró bien Nicolás Sorillana. En la apertura de la cuenta y tenemos la salida de Colo-Colo. El juego para Colo-Colo que en 28 minutos sigue empatando 0 a 0 con Unión la Calera. Muy buen público en el Estadio Monumental. Otra vez varona el área para Venegas. Se recoge por acá Leandro Díaz. Intenta hasta Buruaga. Despeje esa medias. Acá está Pizarro. Gol. Con lágrimas en los ojos me parece, Damien. Apareció Pizarro que no la ha tenido una en todo el partido. Pero esto tienen estos chicos que tienen el arco entre ceja y ceja. La que tuvo. Fusero no perdonó. Devuelve a Colo-Colo a la lucha por el título. Está momentáneamente, sí, está a cuatro puntos de Cobresal. Ya se levantar del tablón a los sufredos fanáticos del cacique. A botón 29. Damián Pizarro, la que tuvo a cobrar. 1-0 Colo-Colo. Sobre unión la calera. Rojas hasta la última línea. Busca a pie. Volados que se adelantaba a todos. Le salió desviado. Pero es un problemita en la pierna, me parece, volados. Queda complicado el delantero de Colo-Colo. En Colo-Colo están pidiendo revisión de esa jugada porque piden falta de volado. Que había una falta sobre volados. Y va al VAR, el árbitro del partido. Que López le pica los tobillos. A ver. A mí no me parece. Va a ser penal. Penal para Colo-Colo. El árbitro dice, veo contacto abajo. Lo que permite que no le puede pegar al balón. Palacios. La derecha de Palacios. Gol. Gol. De Carlos de Palacios para el delirio, para la alegría, para la sonrisa, para la ilusión del pueblo Colo-Colino. Engañó completamente a Carabalí que fue a aventar el remate a pasillo. Y ahí está. Dos el cacique, dos Colo-Colo. Se reunió en la calera. Está derechamente en la pelea por el bicampeonato Colo-Colo. Damian, atrás para Falcón. Cuidado que pierde la pelota. Franca contra carga del equipo de la calera. El toque es por la izquierda. Atención, puede buscar el descuento. Está Agustín. Lo tuvo. Lo tuvo, unió en la calera. Lo tuvo Rodríguez. Saca los pelos. Se quita la rabia. Era el descuento, Calerano. Claro que va a ser parte todo. Tiene una salida fallida del conjunto de Colo-Colo. Ya estamos con el tiempo prometido. Tiene una más Colo-Colo. Atención con esto que viene sobre la derecha para que la tenga bousada. La domina de Zurda se perfila para sacar el remate al segundo palo. Prefiere el pase. Atención con Jason. Intenta Rojas. Otro centro que era arriba. Qué bonazo. Era ese gol. Y ahora no. Gol. No vale. Bander arriba. Qué tijeras sacaron. La contura lo dejó botando Carabalí. Y en la boca del arco. En posición de adelanto y se inhabilita aquella acción. Termina el partido, señoras y señores. Es esto y se acaba. Lo gana Colo-Colo por dos goles a cero. Aureón Lacalera en su cancha con su gente.